Loco boludo, no hay nada que comer Como tantas veces ocurre Y no tengo un centavo, es un día maravilloso Además tengo que ir a ver como Lidio con diferentes deudas Mientras tanto los que no tienen capacidad de oratoria No tienen capacidad intelectual No tienen proyecto político Y tampoco tienen coraje Ocupan todos los partidos políticos Y todos los medios de comunicación Y también los que no tienen talento También se suman a ellos Y de paso Varios de ellos tratan de bardearme a mí Pero nunca de frente Porque de frente lo que hacen es mandar patotas Por la espalda No, no, no Toda gente muy pro, va muy interesante Gente muy interesante Claro que Después te preguntás ¿Por qué al país le va como le va? Y a la gente que vive en él Le va como le va A una y a otra como le va Bueno La respuesta está ahí afuera Diría Fox Mulder Gracias por ver el video